Pantruca, Pancutra o Pancucha. Tres nombres. ¿Pancutra se puede? Sí, señor. Tres nombres. Pancucha, Pancutra o Pantruca. Es una preparación típica de nuestro país y se realiza en base a harina de trigo. En sí, esta preparación es una masa elaborada con agua, harina y un poco de aceite que se amasa como si se tratase de cualquier pasta y se corta en cortes irregulares y luego de cocinar en caldo de verduras y de carne, se sirve junto a este. Por lo tanto, este es un plato típicamente chile. Esta fue la receta del día de hoy. Por eso yo le di a la Pantruca y hiciera Pantruca. Cuando estáis como así, como antes de... Felipe. Hoy, mi niño, aproveché de ocupar una receta, más o menos, me la ocupé exactamente igual, de Lalo Parra, hermano de Violeta. Felipe. Estas son las pantrucas que él hacía, ¿ya? Bueno, la masa, como siempre. Puedes hacerlo todo en la procesadora, lo puedes hacer a mano, harina, huevo, el aceite. Eso sí, le vamos a poner un poquito de cibulé picado. Me gusta que la... ¿Qué hiciste? ¡Oiga, ya! ¿Dónde es que no decíslo? Dijo, ya la acabo. Pero no lo diga. ¡No lo diga! ¡No lo diga! Bueno, Felipe, si usted no quiere, no le pone la masa al cibulé picado. A mí me gusta porque eso le va a dar sabor, ¿ya? Felipe. ¡Ay, qué chido! La masa con el agüita tibia. Podemos hacer una salmuera hasta formar una masa, ¿ya? No me quiero detener en esto. ¿Una salmuera? ¿Qué sal es agua con sal? Claro. ¿Ya? No me quiero detener en esto porque me importa más darle tiempo a explicarles cómo se hace un buen, buen caldo, que es la base de este plato. ¿Ya? Toma. Ya que no te gustaron, no te limpié la máquina. ¿Quieres que te la laves? Oye. Oye. Para hacer un buen caldo, porque ya les dije los huesos del pollo, los huesos de la carne. Cuando vayas a pedirte de repente la pechuga de pollo, y que te den la carcasa, el hueso. La carcasa, muy bien. La carcasa, el hueso. O los cartilados. O que te den como las partes que sobran. Esos huesos los vas a asar en el horno. Ya. En una fuente. ¿Ya? Acá yo tengo el, ahí está la carcasa, el esqueleto de lo que era la pechuga del pollo. El pollito. Ahí están las costillas. Las haces. ¿Ya? Eso va a hacer que suelte más sabor. Y va a quedar más, como se dice, más injundioso. El caldo, ¿ya? Y le vamos a agregar el mircois. Mircois se extiende por verduras cortadas. No de forma tan estricta ni irregular, sino que más bien cortes gruesos, que son solo para dar sabor. Porque después lo vamos a colar. ¿Ya? Va la zanahoria, va el cebollín, va el pimiento. El que nunca puede faltar, el apio. ¿Ya? Es sabroso, sí. Hay que achar cuando se dice arroz. Arroz, hay que tirarle su hojita de apio. ¿Ya? Vamos ahí también. Mar, siempre que hagas el caldo, es muy importante. Vamos a ver. Vamos a ver. No subiste de todo. ¿Qué pasó? Oh, la mía y el Juan Mar Gonzalo. Pero fíjate. Ya, agregamos entonces el agua y esto lo vamos a dejar de dos horas. Ay, venía, fue que lo pasé. Dos horas. ¿Tanto? Tanto. Dos horas y... A ver, una hora va a quedar sabroso. Mientras más tiempo le des para que esto hierva y se meten los sabores, más sabroso va a ser. Si tenés tiempo, dale dos horas. Virginia, ¿ya hay que estar echándole agua si se evapora? No. Una vez que hierve, lo bajas y que empiece ahí. Que mantenga el hervor suavecito durante dos horas. El hervor. Listo. Después lo cuelas y vas a tener un caldo como el que tengo yo acá. Súper, súper sabroso y luego en la masa. Ahí le saca las cosas. ¿Ya? ¿Ah? Solo queda el caldito, el agüito. No, no, no. Mira, Rosalto, aquí está. La masa. Estiramos la masa. Así. Es que la ciencia no funciona. Solo tu beso, vida mía. Ay, venga, mira, búscate un calcete. Bien. Inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de gallina. Si el simuleno es cebolla. La vida y rubina. Vamos. Ahí. Y lo que vas a hacer es que tienes. Me sube la vida y rubina. Ya aquí. Empiezas a calentar así tu caldo. Una vez que hierve. Se prendió. Ya. Caliente su caldo. Y vamos a ir cortando las pantufas. Ya. La forma es... Irregular. Un poco también como le guste al consumidor. A mí me gustan así. A mí me gustan así. En diagonal. Ya encuentro que igual les da como su... Cero, tres, cuatro, cinco. Es la misma... Son los mismos ingredientes que cuando uno hace tallerines. Una pasta. Una pasta. O sea, las pantrucas no es otra cosa que una sopa con pasta, con masa. Con un muy buen caldo adentro, sabroso. Y lo que yo hago también, que es lo que yo también le hago a los consomés, que me gusta servirlo con un huevo adentro. Voy a abrir un huevo, lo voy a dejar acá y voy a vaciar el caldo con la pantruca. Y ese caldo hirviendo va a cocer el huevo y después va a quedar... Sí, qué rico. Levanta muerto. ¿Ya? ¿Cómo se llama el consomé? Que es con pollito. Consomé reina, mi hermano. Vamos a ver. Ay, qué... Yo sabía. Sí, consomé reina. Qué idea. Entonces, tenemos acá listo el caldo y vamos a empezar a agregar aquí que tengo unas pantrucas cortadas. Y le vas a dejar que se cuestan dentro del caldo por 10 minutos. ¿Ya? Solo 10 minutos. Solo 10 minutos. Y eso es todo. Así me hacen las pantrucas. Es muy simple. Nada más que eso es muy sencillo. Pero muy chileno. Es muy chileno. Y es muy, muy sabroso. A mí me gusta. No sé por qué siempre que uno está como enfermo o que se siente como débil lo andan persiguiendo con una sopita. Río. Como que la sensación de la sopita como que te... Porque es reponedor. Porque es como un huevo que le explica. Entonces, ¿le pongo el huevo o no? Póngase. Le pongo el huevo. Que es como aguita. Mira, este plato yo quiero ver a Felipe Vidal probándolo porque lichó todos los días, me iba a molestar a la dirección de cuando iba a preparar el huevo. Felipe Vidal. Estaba muy chileno. Va a transpirar como caballo vendido. Y robarlo tú. Entonces, parto el huevo. No me acuerdo quién en Argentina pidió. Hoy, para bajar esto me da una aguita, perra. ¿Qué me ha creído? No me ha creído. 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 El cucharón aquí. ¿Qué tal dice? Entonces, vamos a agregar. Después, ponemos el cilantro picado encima y ya vamos a estar listos. Mira cómo se va a empezar a cocer el huevo. Mira, este caldo está, es puro, puro sabor. Y por supuesto, las pantrucas. Así. Agregamos las pantrucas. El sabor y el cilantro picado encima. Y listo. Excelente. Por eso dicen pantrucas. Esto fue La Cocina de Virginia. Y ahora junto.